Música Que tal mis chavos aquí el Chikargas otra vez nuevamente y pues bueno Ya vi que ya bueno ya estuve aquí pensando un rato ahorita Aquí estoy en el nuevo cabrones, voy a tomar un vaso de agua y a tomarme un brin Porque me pinche pensar mucho como que me quiera el puto cerebro Y pues bueno para arriba no hay nada, no puedo pasar, no puedo agarrar nada Entonces vamos a ver, yo pienso que de esta manera vamos a tener que pues este Vamos a tener que ir hacia allá yo creo, ahí como pueden ver la pared se ve como rasgada O sea que si puedo ir hacia allá, vamos a ver, vamos a tratar de ir hacia allá Y aquí está, ay perro, si llegué, si llegué Vamos a ver aquí ya no hay nada, vamos a continuar hacia la puerta que brillan los ojos A mano izquierda Ok, para el parecer aquí se nos va a poner algo Vamos a tener que pelear aquí A huevo, a huevo papá Salgan compas, ayudarme culeros Muele, máralo, mátalo Oh ya Acabo de subir de nivel nuevamente compas Mátalos wey pues ¿A cómo es posible de que no lo haya destanteado para pegarle al hijo de puta wey? Buena, buena Aquí está Se puso bueno, al parecer hemos ganado Ok, déjenme ver, creo que estas madres pueden darnos algo Ok, dinero Ningún wey me soltó una pinche armadura acá Ok Esta chimera no tiene nada, nada, nada Ok, se acaba de abrir una puerta Pienso que de acá vengo Creo, ya no me acuerdo dónde vengo wey O de aquí vengo, vengo de aquí Y pues yo pienso que vamos a ir primero Primeramente a la de acá Porque es la que está en el mapa, ¿no? Entonces vamos a ir a la de acá Porque es la que está conectándose con el mapa Como pueden ver Oh, era así wey, esta pinche Oh, miren, esta nos da la vuelta completa hacia allá ¿Pero de qué nos sirve? Nomás Oh my god, la hemos cagado Ok Parece que la cagamos No tendremos que haber venido para acá Todos no tenemos nada Vamos a irnos a regresar hacia allá otra vez Ok Aquí está, hemos llegado Entonces esta puerta No tenemos nada que hacer en esta puerta Porque no hay nada Este, para aquel lado también pienso que no podemos seguir Aquí como ven es como el final del mapa Entonces vamos a ir a la puerta que no está apareciendo en nuestro mapa, ¿no? Entonces vamos a ir acá Aquí es una nueva parte del mapa Este Supongo que vamos a tener que traer algo después, ¿no? Ok, vamos a ver Primeramente vamos a darle vuelta A Ok, parece que vamos a tener que agarrar eso Pero bueno, ahorita Vamos a darle vuelta primero a la perilla Ok, listo Esto nos debe activar algo Oh my god Oh, ¿vieron? Se quitó el puente, güey Se quitó el puente Como pueden ver Miren Se acaba de quitar el pinche puente No sé para qué sea eso, güey Pero se quitó el puente Se quitó el puente Eso, vamos a ponerlo nuevamente Saccionarla Hacia afuera Y ahorita van a ver que se abrió un puente Aquí está Algo tiene que ver ese puente, ¿no? Ok, por acá no hay nada Aquí podemos bajar, yo creo Por este pinche palo O subir Ese palo está para algo Por ahí Es como para poderlo Ok, de este lado Aquí sigue la pinche puente Aquí está el puente otra vez Pero Veamos Ok, aquí Aquí vamos a tener que hacer algo, güey Aquí para poder llegar hacia allá Tenemos que activar el puente De esta manera Hacia acá Yo pienso que vamos a tener que poner Algún tipo de bomba Nomás no sé si se puede agarrar Yo pienso que se tiene que poder agarrar Aunque está muy arriba Pero bueno, vamos a ver Oh shit No, si es con la B No, espérense Vamos a ver A ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar de Veamos Tenemos que cambiar ¿Cómo ¿Cómo vamos a poder cambiar? No, pendejo ¿Para qué quieres eso? ¡Ay, pendejo! Aquí está Ya aquí la podemos recoger Ya aquí la podemos recoger So, la vamos a agarrar Aquí está Y yo pienso que la vamos a aventar Hacia Hacia allí Yo creo que con eso Tiene que empujarlo Ok, vamos a ir hacia acá Y ahorita vamos a hacer la que explote De esta manera De esta manera Supongo que Supongo que No, wey Vamos a tener que poner otra por ahí Más o menos Si no alcanzas a hacerla explotar Es lo que no me gusta Cada vez Ponen cada pinche cosa Cada idiotez Que te hace perder el tiempo Hacer el pinche gameplay Más largo Y su puta madre ¿No? Pero a pesar de todo eso Está muy divertido Está muy divertido O sea, vamos a tener que recoger Otra más Y vamos a tener que hacer Como una tipo reacción En cadena ¿No? Vamos a poner esa aquí Y vamos a agarrar otra más Por si la duele Y esa la vamos a poner Hacia aquí Ahí está Pienso Bueno, vamos a tener que agarrar otra más Y esa la vamos a poner aquí Enseguidita Ahí está Bueno, me parece que ha ido ya Pienso que sí llegan Vamos a agarrarla Vamos a agarrar otra más Ah, cabrón ¿Ya no salen? LOL Son todas, wey What the fuck Ahí está Tenía dos aquí, wey Ahí está Creo que nomás son tres Lo máximo que te permite agarrar Pero bueno, vamos a ver Yo pienso que con eso la hacemos Con esas tres la hacemos Ya nos salió otra más, wey Pienso que con eso Alcanzamos a pegar a esa madre Vamos, vamos Vamos, muerte Ánimo, hijo de puta Ok Supongo que vamos a pegarle a esta Que pegamos a esta No Pegamos a esta Así que Ahí está Yeah, motherfuckers ¿Vieron? Qué pinche inteligencia me cargo Soy perro Ok, vamos a ver Vamos a agarrar esto Vamos a ver qué nos da Este pinche cofre, wey Tiene que ser un cofre Ah, una llave a huevo La llave que necesitamos Ok, aquí está Tenemos nuestra llave Y ya podemos ir a abrir esa puerta Oh my god Uh, joder, puta Vuelan Son esos Oh, pinche escarabajos A la verga, wey Tipo Tipo la pinche momia, wey Cuando sacas Putos escarabajos, wey Puta madral de escarabajos, wey A la verga Pinche escarabajos De mierda Ah, perros ¿Cómo vuelan los putos, wey? Aquí tiene que haber algo Ya Los baté todos Aquí está Ok, algo Esto se ve bueno, eh De esta creo que no tengo Ok, vamos a ver Vamos a equiparla Porque eso nos Si nos va a ayudar bastante Al suponer Esos hombros Que le descargo Estas nos sirven mucho Yo pienso Vamos a ir acá Ahorita tenemos Estas equipadas O Hablamos estas Creo que Nos baja Pero si nos sube la ira Un 50% En la defensa Vamos a agarrar esta Y nos baja un poco la fuerza No, de hecho Nos baja demasiado la fuerza Nosotros vamos a agarrar esta Esta mejor Tiene más fuerza Vamos a irnos ya Creo que es por aquel lado Ahora sí Supongo que aquí Para poder volar Hacia allá Este pinche palo Tiene algo que ver A huevo, wey Ajá, huevo Yo sabía Este palo tiene que estar Haciendo algo ahí, wey Si no, ¿para qué está ahí El pinche palo? Miren Perros ¿Eh? Qué obole Pinche chan Está lleno de cofres Aquí, wey Y hasta aquel lado Está otro cofre Ok, vamos a ver Más pinches Defensas Aquí Eso Podría ser algo ahí Yo creo Que aquí unas botitas nuevas Paperas Hijo Vamos a ponernos botas nuevas A la verga Botas nuevas Botas nuevas A huevo, papá Ok Aquí No hay nada A ver, vamos a ver Si podemos agarrar Aquel cofre Que está aquel lado ¿Cómo voy a subir Hasta allá? ¿Se puede? Yo pienso, ¿no? Ok A veces, wey No mames, wey Si está un poco complicado Ok Agarré Oh, mira Ahí está otro palo También, wey Mira Pero yo pienso Que se va a agarrar De por arriba, wey Tiene que caer uno De arriba Yo creo Porque esa madre No podemos agarrar ahí So Si, va a estar muy difícil No mames No puedo brincar hasta allá Vamos a ver Ok Supongamos Que ya estoy De este lado Vamos a ver Ah, miren Aquí está para pasar De aquel lado ¿Ya vieron? Vamos, vamos Vamos Chicarcas Brinca, brinca Y vamos a ver Yo pienso que Ahí está Ahí vamos ¡Wala! Holy shit ¿De ahora para dónde? Fuck Ay, perro Si llegó, wey No mames Deje No va a llegar el puto Pero si llegó Ok Entonces ya ahorita No vamos a ir para allá No tenemos que ir para allá Porque lógicamente Ustedes saben Que no tenemos nada Que poner en las de esas ¿No? Vamos a abrir Esta puerta Y yo pienso Que vamos a regresar A la puerta principal Que es esta Que tenemos que abrir esta De esta manera Aquí tenemos que Aquí vamos a entrar Con un pinche jefe Ahorita la verga Yo creo Lo más seguro, wey Después de esto Yo pienso que vamos a tener Que vamos a tener La habilidad de agarrar Cosas, ¿no? Para poder poner algo No sé A ver, vamos a ver ¿Algún tipo de bloques O algo? Mira las velas Mira, aquí está No hay nada Vamos a ir para acá Y vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí está Hemos bajado Para pinches calacas De mierda Dos pinches calaquitas Putas A ver No hay nada No hay nada Vamos a ir las pinches puertas Para acá Vamos a tratar De oírnos rápido Rápido Porque así no hacemos Tanto pinche tiempo ¿No? Porque al parecer Hemos salido En alguna parte Desconocida Estamos recorriendo El mapa No Vamos a ver No veo nada Por aquí ahorita Puro pinche camino La brecha Entramos a la brecha Aquí hay un cofre A mi mano izquierda Oh, fuck Fagan, culero Fuck Ayúdenme, puto La verdad es una buena ayuda A esos güeyes Los guantes Los guantes Tienen que subir De rango ¿Por qué? Ya pa' qué, güey Uh, fácil Con la ayuda De esos cabrones Es fácil, güey Entonces vamos a agarrar Ese pinche Cofre Pero Oh, ahí está Atrás de la santa Ah, otro más ¿Pensas que ya se habían acabado Los putos? Muérete, culero Ya, ahí está, ahí está Vamos a ver Que hay aquí algo Ey Aquí hay un cofre What the fuck ¿No ves? Oh, va a estar allá arriba, güey Oh, mira Pero no lo puedo agarrar, güey Está muy alto Está muy alto Para agarrarlo No puedo No creo que pueda subir Por la estatua No Por aquí Tampoco No Es lo que te digo, güey Pinches putos A ver, aquí atrás Tiene que haber algo también Oh, mira Para algo Tiene que servir esto, eh Pongamos que No, para nada aquí Que Tiene que servir de algo Oh, mira Aquí hay algo Oh, mira, mira Oh, ya, 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 ya Si vieron que arriba Está otra también Si no, esta yo pienso Que la vamos a aventar Hacia arriba Solamente es cuestión De ver el pinche mapa, güey Ver todo el mapa Ahí está Doble putos Ándele, güey Es ver el pinche mapa Analizarlo Y darle vueltas a todo, güey Cuando no te atoras Tienes que ir buscando Lo que tenemos que ver Oh, my God Bueno Parece que hay un enemigo Pero no Ok, aquí Aquí no hay nada Creo que esto es para pasar Hacia aquel lado Y abrir el cofre Que está hacia allá, ¿no? Supongo Mira, aquí Puedes bajar por aquí De hecho De hecho vamos a bajar Creo que Ay, no mamen, güey ¿Por qué me dejaron caer Hasta abajo, culeros? Ah, puto Puto Ahora vamos a ver Ok, eso A ver Es el pedo, güey Que te caes Y es que Volver a recorrer Todo el pinche camino A la verga, güey Aquí podemos ir Hacia abajo Hacia arriba Pero vamos a ir Hacia abajo Porque creo que Es para poder ir A agarrar el cofre Que está No mamen, güey ¿Qué pedo? Ay, joder No mames, culero A ver, vamos a ver Otra vez Una vez más Ah, qué pedo, güey ¿Vieron? 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 A ver si tripea Este puto, güey Como que agarra Muy tarde Los pinches Botones, güey Puto muerte Ánimo muerte Ve nomás A ver Aquí para bajar ¿Cómo se puede? Tiene que hacer No, eso no es Creo que es con B Ahí está Sí, es con B Pongamos que es con B Ya, es con B Con B tiene que volverse A agarrar Supongo A ver Es para brincar Hacia arriba Ahí está Ve Ahí está Bien Chicarcas Ahí está Ahí está Ahí vamos bien Hasta ahorita vamos bien Vamos súper bien Listo Uh-huh A huevo, papá A ver qué nos da Este pinche cofrecito De mierda Otra pinche armadura Puto Pinche calaquita De mierda Aquí Ok Ahora sí Vámonos Ya no ocupamos A agarrar Esa madre Eso Ah, pinches calacas Hediondas Ahí nos damos culeras Tengo tiempo Para andar Prendiendo con ustedes Changas Peludas Peludas Estas pinches Huesudas ¿Sabe? Ok, vámonos Si nos Ay, no te vas a caer Culero Vámonos Si nos hace Arriba Ahora sí Ya Para seguir Continuando Y avanzando Pues en el pinche mapa ¿No? Que no se haga tan acá Pinche Ustedes saben Papá Ok, hemos salido De otra parte nueva Aquí hay dos Cofrecitos más Bueno, acá está Aquí aparecen dos Yo no sé por qué Aparecen dos Papá El otro No creo que haya estado Abajo Oh, quién sabe Oh, miren Nuevas garduñas Ok, acá está Miren Va a estar aquí De este lado Atrás de ahí Bueno, aquí Es otra pinche parte Que nos vamos a perder A ver Supongamos Tenemos que hacer algo Ahí Este pinche mono Da hasta miedo Tengo que brincar Hacia abajo A ver A ver Vamos a ver Aquí ya estoy Un poco perdido Nuevamente Este tiene un switch No mames Si se pierde uno Cada ratito Aquí Culeros No mames A ver Polvo Dime por dónde Polvo No mames Culero Y el polvo Dice que para abajo Este pinche polvo Está bien loco Veamos qué encuentras Dime por dónde Polvo Si Me manda para abajo El puto Porque aquí No puedo agarrar Nada Supongamos Que tenemos que Brin Holy shit Eh, me salí No sé qué pedo Oh, creo que Vamos a tener que Volver a pasar El pinche puente Me tuve que salir Ok, no sé Qué pedo Parece que este Pinche puente No lo había pasado Pero bueno Vengo de otro lado Ok, vamos a ir Para acá Creo que es para acá Si tenía que brincar No puedo hacer nada No hay ningún switch Ni nada de eso Yo supongo que Si es hacia acá Ok, vamos a ver No sé si estoy pasando Otra vez por donde mismo Creo que me salí Vamos a ver Yo supongo que no No sé qué pedo Güey La neta No sé qué chingado Ok, al parecer Ya aquí está Estamos dando vuelta En círculos Yo creo O algo parecido ¿Qué onda putos Puto polvo Güey ¿Qué onda putos? Como se me quedan viendo Güey Los güeyes Bórale culero Bórale culero Que no me cansan Oye, hay algo Está otro Un cofre Aquí también La mano y la mano derecha Déjenme agarrar Ese cofrecito ¿Qué tal si me dan algo? Ábrete Césamo Háganme paro Juleros Putos putos Me corralaron aquí Buena ¿Qué no hay nada? No, no hay nada Apartanle la madre Güey No sé qué pedo Güey Neta que no sé Ni para dónde voy Pero bueno Pinche polvo Dice que para allá Pues vamos a seguir Al pinche puto Del polvo ¿No? Y aquí vamos Solita Oh my god ¿Qué es eso? Hemos llegado Pico de la serpiente No sé qué tenemos Que hacer aquí Pero es la misión principal Yo pienso que la otra misión Ya la habíamos hecho ¿No? So Tenemos que saltar Y todo ese pinche pedo Es para cruzar El otro lado So, vamos a ver ¿Qué hace aquí el puto Este del muerte? La campana Verga Holy dear Hemos mochado la campana A la mitad Y hemos despertado Un pinche monstruo Sí Oh dear Está poniendo cada vez más Bueno, mis chavos Es como un tipo Es como una cabeza Es una cabeza Calada por dos pinches Tipo dragones Que chocan solos Y se matan solos Los pendejos Una cabeza Con forma de Calaca No, no vamos a omitirlo Porque supuestamente Tienen que verlo ¿No? Ay perro El salto del águila Wey Verga Ok Ay Mira nomás Que pinches acá Wey En el pinche caballo De la muerte Wey Arriba De la pinche cabeza Mira ese wey Parece que va Buen otra Se sintió Cool Wey Y ese puto caballo Lo saca de la nada ¿No? Supongo que vamos a entrar A la cabeza Yo creo que se va a entrar A la cabeza Tiene que entrar A la cabeza Yo vale Papá Mira nomás Es perro Es perro No es perro Que el pinche asesino De Encio Wey Ok Hemos entrado Al pinche La pinche cabeza Voladora Aquí está Estamos en la cabeza Voladora ahorita Y vamos a ver Hacia donde nos lleva La cabeza Voladora Que al parecer Ok Supongo que tenemos que A huevo A huevo A huevo Papá Ok Aquí no hay nada Este no tiene ni mapa Wey Andamos en una pinche cabeza Que anda volando ahorita No hay ni mapa Aquí wey Aquí hay un cofrecito Aquí hay un cofrecito Ahora los chicarcas Para estar este cofre aquí Tiene que traer algo bueno Hijo A huevo A ver Hay que usar todo algo Como moradito ¿Qué es eso? Talismán de arcano Ok Vamos a tener que usarlo Talismán es bueno Tener talismanes Talismán de arcano Aquí está Supongo que me va a dar Más fuerza Aquí está Subió mi poder Y las botitas también Creo que No Están muy débiles Y de este aquí Tenemos algo nuevo Por aquí La fuerza Me sigue Va a seguir bajando Pienso que Este Entonces Aquí está Tenemos esta Y listo Y listo No traigo Ah pinche polvo Hijo de la verga Brilla Supongo tenemos que volar En pedazos de la cabeza Wey No sé qué pedo Pero bueno Vamos a tener que hacer algo Por aquí Ahí está La esa madre Ok Para acá no hay chicarcas No te vas a caer Wey ¡Ay! Me caí A huevo No te vas a caer Y lo primero que hago Va a caerme Idiota Chicarcas Aquí está A ver Vamos a ver Sube pelayo Sube Se está moviendo El hijo de la chingada No sé qué pedo Wey Pero bueno No sé si Parece que Yo me acuerdo que esta madre Se puede subir uno aquí No Ahí está Ahí está Cómo no Tienes que agarrarte Wey Tienes que agarrarte Sube pinche araña Sube la tela Ah No mames Wey ¿Qué pedo con eso? Agárrate culero Mira Epic Epic bug What the fuck ¿Por qué no se agarró wey? ¿Qué pedo con ese pinche bug de mierda wey? Es un tipo bug ¿Cómo no se subió? Supuestamente tenía que haber subido el idiota Guacha Y supuestamente tuvo que haberse agarrado otra vez nuevamente Y no se agarró ¿Qué pedo con ese pinche bug de mierda wey? No se agarró Gracias.